Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende hermanos No creamos que estamos solos, Dios está con nosotros, no temas manada pequeña, Dios está contigo Pastores, Dios está contigo, si hoy estás en el desierto, déjame decirte que cosa grande viene Cosa grande viene pueblo amado, yo voy a seguir peleando la buena batalla Porque dicen que aquí Calé tenía 85 años, tenía la fuerza como fue cuando tenía 40 años cuando estuvo delante de Moisés Hoy teniendo 85 tenía las mismas fuerzas para entrar y salir de cada batalla, de cada guerra Así tenemos que estar llenos de la presencia del Señor con esa fuerza Porque en el Salmo 92.10 dice que Él nos llena de su fuerza como el búfalo Y no solamente como la fuerza de un búfalo, sino que nos llena de su presencia, de ese aceite fresco cada día Y que 365 veces dice esa fuerza preciosa, no temas, no temas, no temas, 365 veces dice la palabra, no temas en la Biblia Una frase para cada día de tu vida En Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los muertos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos Los patriarcas hermanos cuando querían recibir respuesta de Jehová Ellos subían al monte, Moisés subía al monte, oí Abrán subía hermanos, también al monte, oí a Dios Elías también subió al monte, Carmelo, para hablar con Jehová ¿Cuál es tu monte hermanos? Que impide que tú sigas subiendo a la presencia de Dios ¿Y cuál es la otra? La atracción de la gravedad de la tierra Nos cuesta subir Cuanto más subamos, más nos jala, ¿verdad? Más nos cuesta escalar Porque hay una atracción de la gravedad de la tierra Espiritualmente hay una atracción del mundo Ese es el que tiene el llamado El escogido Que está dispuesto, no solamente A escuchar la voz de Dios, de la invitación Del llamado Sino a ser apto, de ser escogido y decirle Señor, aquí estoy Estoy dispuesta A seguir peleando la buena batalla El deseo hermanos De concuminar La obra que Dios Ha establecido aquí hermanos No hablo de una denominación Hablo de esa obra preciosa Del reino de los cielos En la cual nuestro amado Pastor Juan Espíritu Ha servido de su juventud En la cual yo he tenido la bendición Del privilegio De acompañarlo Desde muy joven Desde muy joven los dos Hemos llevado el yugo Hemos llevado el yugo hermanos Y le puedo decir que los 34 años De haber estado casados Y 3 años de enamorado Que son 37 años Es inmensamente feliz Me ha hecho la mujer más feliz Del mundo Gloria Arcelino ¿Quiere seguir subiendo al monte? Sigue 12 escalones 13 escalones 4 horas 5 horas Horas tan desmayadas Y el salmista Nadie había entendido eso hermanos Por eso que el salmista decía Gloria a Dios En el Salmo 103 Bendice al maní Bendice todo mi ser Su santo nombre Y no te olvides De ninguno de sus beneficios Recuerda hermanos Que el sana Todas tus iniquidades Recuerda que el sana Todas tus dolencias Y no solamente eso Y no solamente eso Sino que el En el momento preciso Metió su mano en el hoyo Y te dio vida Y te coronó hermanos De favores Y de misericordia Dios está llamando Dios está llamando Y no solamente eso Dios quiere Dios quiere Sellar a los escogidos Dios quiere Darte la victoria Él te dará las fuerzas Para vencer a esos gigantes Para que en cada proceso Te hagas más fuerte Para que en cada proceso Alcances El favor de Dios Su gracia Su misericordia Solamente te digo Pelea como Calé Pelea Con esos gigantes Que hoy se han levantado Contra ti Yo no sé cuál es Cuál es tu obstáculo Que la cual ha llenado Tu corazón De perdón Pero no temas Manada pequeña Que yo estoy contigo Porque todo obra para bien A los que amo De Dios